hola chicas un vídeo nuevo en esta ocasión bienvenidos a mi cocina en la razón por la cual no había podido grabarles vídeos en la cocina es porque donde vivo en la urbanización hay una compañía que compró todos los lotes vacíos de la urbanización y justo detrás de mi casa están construyendo así que tengo dos perritos lo saben una se puerta muy bien el otro no y se pasa ladra que ladra entonces aprovecho hoy para grabar fin de semana y de noche porque no están trabajando entonces los metí al cuarto con mi esposo le dije quédate con ellos en lo que yo grabo por lo menos un vídeo en la cocina para poder enseñarle a ustedes una de las recetas las cuales yo hago una de las cosas que me apasiona aparte de el maquillaje es la cocina la amo creo que están como que a la par no una más que otra y así que continuamos con la receta de flan de queso al estilo de lesla bueno ya tengo el horno precalentado ok aquí tengo los los ingredientes para un molde voy a usar este tipo corazón porque lo vamos a hacer con motivos de san valentín la mezcla necesita cinco huevos completos que eso yo le voy a echar la mitad nada más porque a mi esposo no les gusta tan cremoso pero pueden echarle uno completo media cucharadita de vainilla es una cucharadita pero yo he hecho media nada más porque esta vainilla yo la compré en santo domingo cuando fui a punta cana y es bien fuerte el sabor y yo le he hecho media nada más un pote de leche condensada un pote de leche evaporada y como me conocen me gusta todo lo fácil y rápido yo no hago el caramelo desde que probé esto y me funciona el flan no se pega queda súper rico le da un sabor también un poco diferente este es el caramelo que vamos a utilizar y decoración de lo que quieran yo en este caso los que vieron las manualidades que hice me sobraron estos tres corazoncitos y los voy a utilizar también compré esto que es de corazón labios y springer valentín motivos de valentín y tengo aquí unos chocolatitos también los vamos a utilizar y obviamente una licuadora para poder hacer la mezcla lo primero que vamos a estar haciendo es voy a poner el pote de leche condensada en la licuadora para que se vaya bajando solita mientras tanto voy a echar el caramelo en el morde yo lo muevo para que el caramelo en los bordes coja para que luego el flan no se pegue el caramelo está en todo el molde ya la leche condensada toda escurrió ahora seguimos con los otros ingredientes luego de la leche condensada voy a echar la leche evaporada o la vainilla 5 huevos y y y y y y y y y una vez ya esté batida luego lo van a poner en un molde más grande y le van a echar agua, yo le echo agua a tres cuartas partes del molde que tengo el flan y lo dejo en el horno, no lo abro por una hora completita lo dejo por una hora completito pero ya cuando pasan 50 minutos usan un cuchillito de mesa, solo le falta dos minutos al tiempo pero voy a chequearlo necesitan un cuchillito de mesa y una servilleta, esto es para introducirlos, si cuando salga sale limpio y lo limpian y no tiene nada ya el flan está miren chicas, no tiene nada, quiere decir que ya el flan está, así que lo apagamos, lo sacamos y dejamos reposar flan listo, ahora dejamos reposar para poder virarlo ok chicas, ahora ya el flan está frío, lo estoy despegando, cosa de que cuando lo vayan a bortear no esté pegado y se parta ya el flan está despegado, yo lo voy a virar aquí con mucho cuidado que no se me vaya a partir porque obviamente tiene la forma de corazón y no redonda listo así quedó chicas ahora vamos a decorarlo como les dije y vamos a la decoración y este es el resultado chicas aprovecho este video también para mostrarles en donde, uy que lo que vieron que hice en el DIY anterior lo puse en esta plataforma blanca y le eché las mismas cositas, los mismos corazones y las florecitas perdonen que está chillando la nena por ahí les muestro que en el horno puse esas toallitas obviamente de perritos porque me siguen Lolita Lola que paso mami puse ahí puse esas dos cositas ahí y en la puerta de la parte de abajo del refrigerador puse eso en la mesa como pueden ver en la mesa como pueden ver puse lo que hice de centro de mesa de DIY, puse esos playmonds que los compre en Ross y ese corredizo aquí en el recibidor de la casa puse este Be My Galentine que lo compre en Target y puse unos petalos de rosa, un Sopso y un Loss, esto que lo compre en Dollar Tree y la foto familiar el baño no lo quise devorar mucho porque ya que esta temporada es muy cortita no devoro mucho pero si puse el plato que les dije puse esos tickets y mi hermana me regaló esta cortina de baño y como son de flechas al igual que he copido la puse y lo único que compre fue esta toallita en Hunger bueno chicas y hasta aquí el videito espero que les haya gustado y si quieren más vídeos de la cocina déjenmelo saber a la parte de abajo y yo con gusto hago más nos vemos en el próximo vídeo bye